Uuuuh, aquí grabando, grabando, un loli video Uuuuh Gerai, no te enfades conmigo, eh Que estoy grabando Bueno, pues nada, aquí un loli video Porque, no sé, me apetecía grabar un loli video Pues mira, aquí por varios motivos Sobre el cumpleaños de mucha gente Felicidades para la gente que cumpleaños hoy Y, ¿qué más iba a contar yo? ¿Qué más? ¿Dónde puedo poner la cámara para hacerme quieta? Uy Aquí se queda bien grabando Ay, ay Pues nada, aquí hay un camerino Como siempre Uy Aquí Gerai que me ha hecho una foto Y la voy a enseñar He salido un poco rara, eso sí, eh Uy, por Dios Hola, ¿qué tal? Uy, qué casualidad Uy, sí, claro Uy, qué casualidad Uy, qué casualidad Me ha pillado así para estar por casa Pero que sabe, tío, para salir en el video la puta Uy, yo sí, yo sí, me he visto para que tu gente me vea guapa Uy, 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 hola Uy, qué ganas tenía ya de salir de un loli video Uy, si no, me ha salido nada más que en uno Uy, qué ganas tenía de salir ya en otro loli video Uy, ¿qué tal? Uy, este tenés Uy, ese tenés Uy, ese tenés Uy, ese es uno que... Qué cara más rara Uy, qué fea Ah, ese Gerai Ese es mi hermano Gerai es muy tímido y no quiere salir, pero quiere salir en fotos Hola, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Bien ¿Qué tal el concierto de Beyoncé? Muy bien, pues mira Creo que se me ha pegado algo, ¿verdad? Sí, el culo Uy, esta es la BD Uy, la Sandra Qué bonita está Uy, ¡fuma la puta! ¡Fuma! ¡Sí! ¡Qué duerme! ¡Qué cara más rara! ¡Ay! ¿Muy bien el concierto entonces? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Seguramente que mucha gente de Madrid fue, pero como no nos conocemos... Claro. Es que tú ibas también. Y menos así. Tú ibas de lesbiana. ¡Oy! 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 ¡Así discreta! ¡Así! ¡Ninguna se han dado cuenta que estoy grabando! ¡Oy! ¿Qué estáis haciendo? ¡Oy! 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 ¿Qué estáis jugando? ¡Oye, es una foto! ¡Venga, ponme una foto! ¡Mena más que sale guapa! ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Oye! ¡La que viene de criada ya se ha prosperado! ¿Quién es? ¿Emilio? ¿Sí? ¡Sí! ¡Vos sale más joven! ¡Qué fuerte! ¡Mala! ¡No seas malo! ¡Qué estás haciendo! ¡Oy la otra! ¡Mollera! ¿Qué ha hecho pilates conmigo hoy? ¡Mira, ven! ¡Pensadle! ¿Ya salió en todos? Bueno, pues nada. Bueno chica, ten cuidadito. Muchos besos a todos. Ponte un collar si ves que tal. No, no. Me he puesto lo primero que he visto. Sí, ya ves tú. Para salir de Aragonesa ahora. Iba a barrer el camerino. Iba a barrer el camerino. Bueno. ¡Muchos besos para Madrid! ¡Hasta luego! ¡Besitos! ¡Ay, mis compañeras! ¡Ay, mis compañeras! Geray no quiere salir. Está enfadada conmigo. Ahora tenemos que hablar. Tenemos la reunión luego. Pues nada. Yo no fui al concierto de la Beyoncé. Pero me quedé aquí porque fui al cine. ¡Ay, mira! Fui a ver 8 apellidos vascos. Muy bonita la película. Verla, ¿eh? Lo que pasa es que yo, lo del título... Yo también tengo 8 apellidos, ¿eh? Yo también tengo 8 apellidos. ¿Cómo lo oyes, cariño? Porque yo... En el Facebook me llamo Dolores Versace. Pero yo no me llamo Dolores Versace nada más. Yo me llamo Lolita Versace Taylor. Lo de Versace por las marcas. Taylor, pues, por un marido que yo tuve. Que lo maté. No puedo decir por qué. Bueno, Taylor. Márquez. Porque yo... Mi familia se llama Márquez. Tarradellas porque fui azafata también de los Fue. Tarradellas en el que arrefuy. Yo llevaba los trocitos de Fue en patines. Ay, así empecé yo. Fíjate. Montenegro por mi madre política, ¿eh? María Victoria Montenegro. Martín y Ruiz. Martín y Ruiz, pues, son de aquí. Y tengo también un apellido vasco como los de la película. Que se llama Goro y Kertechea. Así. Goro y Kertechea. Esto. Goro y Kertechea. Porque yo tengo familia vasca de amigas. Además, mi amiga Cristi. Mi amiga Cristi es de allí. Y... Allí nos conocimos las dos. Que estuvimos estudiando las dos juntas en el colegio. Y lo que pasa es que... Ella es mayor que yo. Pero... Somos amigas desde la infancia. Fíjate tú. Yo era de pequeñita. Ella la veía ahí. Ella como zorreaba por la calle. Ay, Dios mío. Menos mal que no se me ha pegado nada. Bueno, chicos. Que besitos para todos. Besitos para Madrid. Besitos para... Para... Para todo el mundo. Así que... Que... Besitos. Que... Que me alegro mucho de que sigáis viendo mis videos. Y todas esas cositas. ¿Vale? Mmm... Me voy que me tengo que cambiar. Y vestirme de extremeña. Mua. Mua.